¿Alquilás? Escucha esto. Horacio Rodríguez Larreta anunció tres medidas con la intención de mejorar la situación tanto de los inquilinos como de los propietarios. La primera se trata del programa Garantía Más Fácil. Esta medida bonifica hasta el 70% el seguro de caución. ¿Para qué sirve? Para que sea posible que alquiles sin la necesidad de tener una garantía propietaria. La segunda medida es el programa Alquiler Más Fácil. Este otorga un crédito de hasta tres meses del precio de alquiler a pagar en cuotas accesibles. Esto es con el fin de facilitar el pago inicial para que el inquilino ingrese a una propiedad. La última medida es refacción más fácil. ¿Ya le dije tantas veces más fácil? Eso va ahí. Objetivo de financiar reformas en viviendas desocupadas. Esto sería para aumentar la oferta y así los propietarios pueden agregarle valor a sus inmuebles. Y por supuesto los inquilinos poder vivir en propiedades en buen estado. ¿Qué crees de esto? ¿Nos puede beneficiar tanto a los inquilinos como a los propietarios? Gracias. ¿Cuál será un crédito?